Arranqué, me cebé, otra vez a joder me mandé, otro garrón con mi mujer Para vos, ya llegó, el cachete, el cachete Cumbia, cumbia Llego a la mañana de la joven y digo nena abrime la puerta Y me rescato pa' que no se dé cuenta que tengo un pelo como para diez Y que las piernas me tiemblan, me tiemblan y la cabeza da vueltas y vueltas Pero igual nunca puedo zafar de tu frase, tu frase mortal De tu frase, tu frase mortal Vos estuviste tomando, borracho, qué olor que tenés Vos estuviste tomando, fumando y jalando también Vos estuviste tomando, borracho, qué olor que tenés Vos estuviste tomando, fumando y jalando también Para vos, ya llegó, el cachete, el cachete Llego a la mañana de la joven y digo nena abrime la puerta Y me rescato pa' que no se dé cuenta que tengo un pelo como para diez Y que las piernas me tiemblan, me tiemblan y la cabeza da vueltas y vueltas Pero igual nunca puedo zafar de tu frase, tu frase mortal De tu frase, tu frase mortal Vos estuviste tomando, borracho, qué olor que tenés Vos estuviste tomando, fumando y jalando también Vos estuviste tomando, borracho, qué olor que tenés Vos estuviste tomando, fumando y jalando también